Ahora que ya mis manos saben estar solas ¿Quieres tomarlas? Cuando las flores de mi amor se han muerto ¿Quieres regarlas? Hoy que aprendí a vivir sin ilusiones ¿Quieres sembrarlas ahora? Pensar que ya mi boca no conoce anhelo ¿Quieres besarme? Pensar que yo penaba porque llegues Abrazarme Después que me negaste tantas noches ¿Quieres soñarme y conservarme? Ahora que ya distingo la noche del día Hoy voy a conocer a la alegría Hoy alguien va a enseñarme a ser feliz Ahora que ya distingo la noche del día Hoy voy a conocer a la alegría Hoy alguien va a enseñarme a ser feliz Ahora te puedes olvidar De que existí ¡going de la alegría! Gracias por ver el video